Santa Sede, Papa Francisco en la Misa por los Difuntos. Al celebrar la Santa Misa por los Difuntos en las catacumbas de Priscila en la Vía de Salaria de Roma, el Santo Padre se refirió en su homilía a la identidad de los cristianos contenida en las bienaventuranzas y en la esperanza en el cielo. En el marco de uno de los antiguos lugares de sepultura de los primeros cristianos de Roma, el Papa comenzó su homilía recordando que se trata de la primera vez en su vida que entraba en una catacumba, lo que representa de alguna manera una sorpresa que además nos dice tantas cosas. Sí, porque podemos pensar en la vida de estas personas, que tuvieron que esconderse, que tuvieron esta cultura de enterrar a los muertos y celebrar la Eucaristía aquí. Y destacó que hay tantas catacumbas en otros países donde incluso tienen que fingir que celebran una fiesta o un cumpleaños para celebrar la Eucaristía porque en ese lugar está prohibido hacerlo. Aún hoy hay cristianos perseguidos, más que en los primeros siglos. El pontífice reafirmó que nuestra esperanza está en el cielo, nuestra esperanza está anclada allí y nosotros, con la soga en la mano, nos mantenemos mirando esa orilla del río que tenemos que cruzar, siempre aferrados a la cuerda. Muchas veces solo veremos la cuerda, ni siquiera el ancla, ni siquiera la otra orilla. Pero tú, aférrate a la cuerda que llegarás seguro. El Santo Padre, una vez de regreso a la ciudad del Vaticano, se dirigió a las grutas de la Basílica Vaticana para recogerse en oración por los pontífices difuntos, cuyos restos en buen número allí se custodian.